Bienvenido, Fabián Gallardo. Bueno, ¿qué tal? Muy contento. Un gusto verte, ¿eh? Es Dorian Gray, le digo yo, porque yo me vivo en el espejo y digo, no, tengo que romper el espejo. ¿Algún pacto tenemos? No, 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 nada, nada. No, pero siempre nos encontramos en lugares interesantes. Y hace poco, un momento maravilloso, en los premios con Silvina. Ah, eso fue maravilloso. Primero que salió buenísimo, y segundo que con Silvina nos conocemos desde chicos, por supuesto, pero nunca habíamos cantado, te juro, así en un escenario cuando éramos chicos en algún bar, pero después que ella empezó a grabar discos y yo tampoco. ¿Tuviste en un cumpleaños mío? Porque ella cumple los años mismo día que yo. Hicimos el cumpleaños en Aurelia, vos no había nacido, me acuerdo. No había nacido. Pero estaba Baglietto, Fito, ella, vos no estabas. ¿Y no me habrás invitado, Carlos? No, sí. Yo esperé la invitación, no me llegó. No, a lo mejor se trapapeló. Se trapapeló. En esta época había mucha fusión, ¿te acordás? Bueno, el sábado vas a estar cantando en Magnamara, que es Tucumán al mil. Tucumán al mil, el Magnamara como un espectáculo, sí, sí. Acústico y ecléctico. Acústico y ecléctico, qué bueno, me encanta el nombre. Acústico por esto, ecléctico porque he pasado por muchas cosas y muchos estilos y me di cuenta tarde, quizás. Pero bueno, realmente pasa un poco por ahí, ¿no? Canciones, que siempre es lo que hago, con pasión, con amor y bueno, tratando de a veces conmover, que eso está buenísimo. Vos internalizaste que sos un clásico, ¿no? No, yo a veces me encanta cuando alguien emparenta una canción mía con una situación de su vida. Ay, no, cuando estoy hablando de ella, yo se la canté a mi mujer y le propuse casamiento, ese tipo de cosas que suelen pasar o esperando por ti cuando la cantaba la hinchada. Realmente son cosas que te marcan y que no te las saca nadie. Eso realmente lo aprovecho con humildad, pero lo aprovecho de verdad. Guitarra, el sistema acústico, es un anticipo para lo del sábado, ¿qué puede ser? A ver. Y algo de lo que va a pasar el sábado. Hay un tema nuevo que se llama Babel, así que ahí va. Son las vueltas del destino las que marcan un camino Pero al fin también se puede cambiar Una vez es suficiente para ver lo que se siente Todo siempre vuelve al mismo lugar Nunca es tarde para empezar Por el río llegaré hasta el mar Una torre de Babel Una historia en un papel Una palabra que abra lo que yo cerré Una espada en la pared O saltar sin que haya red Puedes salvarte O soltarte Todo puede suceder Un pedacito Babel Pero hermoso Viene en un estilo Porque uno escucha un tema Y dice Tiene la marca del orillo Gallardo Es fácilmente identificable Yo creo que es identificable quizá La canción Rosarina Porque suele pasar Te digo que hay muchos Que tenemos puntos en común Hace poco Gonzalo Gonzalo Valoras Me hizo escuchar una chica de Japón Que me dice Escucha esto Y decime Y Nevia, amigo de Gonzalo Bueno, conocido de todos Le dice Ah, la japonesita Rosarina Vos sabés que tiene Los movimientos armónicos Que usamos acá Que evidentemente existen Porque si uno se puede dar cuenta Con un tema cantado en otro idioma Evidentemente ese tipo de armonías Que usaba Lalo Que bueno, que por supuesto Fito, Rubén Me parece que pasa un poco por ahí Y sí, se nota Y bueno, estamos orgullosos De estar acá en Rosario A mí también Me encanta Y trae ese sello Porque digo así como no ven Tienen la chamarrita Los del sur Tienen las canciones sureras La chacarera Los santiagueños Nosotros, bueno Tenemos la canción Rosarina Tenemos la canción Rosarina Hay que estar orgulloso de eso Así es Gracias por haber venido Fabián Bueno, gracias Carlos Te espero el sábado El sábado 10 de la noche Manama a la Tucumán Al mil Así que ahí nos vemos Acústico y ecléctico